Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Yo espero que esté descansando plácidamente ya después de una jornada laboral intensa. Mi nombre es Lili Arellano y estamos de nueva cuenta en su programa Fuego Cruzado. Hoy vamos a hablar de un tema que ha traído inquietud en varias entidades. Se trata del transporte público denominado bajo una empresa Uber, pero también de algunas cuestiones que han impactado en Quintana Roo, que han causado muy buenos comentarios y que yo creo que, dado que estamos en un corredor turístico, bien pudieran servir para implementarse en Campeche y en Yucatán. ¿Por qué no nos hace favor de acompañarnos a esta cápsula que Jorge González Durán ha preparado para usted? Y enseguida regreso. Taxistas Uber Los taxistas de Cancún han asumido el reto de emprender un proceso de modernización para estar a tono con la imagen de este destino vacacional, el más importante no solo de México, sino de Latinoamérica. Su dirigente, Eric Castillo, no se ha quedado en palabras, sino que ha puesto manos a la obra. Vehículos de lujo para dar servicio a turistas y a la población local que demandan este servicio. Estar en sintonía con lo que demanda el mercado es un esfuerzo para no quedar al margen. Los taxistas de Cancún han recorrido un largo y sinuoso camino no exento de riesgos y acechanzas. Esta agrupación sindical es la principal generadora de empleo en la ciudad. Son miles de operadores y socios los que viven de esta actividad. A diario circulan por Cancún cerca de 8.000 taxistas de todo tipo. El servicio es desigual, pero los dirigentes de este sindicato están atentos a la opinión pública y al sentir no solo de sus agremiados, sino fundamentalmente de los usuarios, que son los que marcan la pauta. No siempre ha sido así. Han existido periodos en los cuales los taxistas navegaban al garete. Eran el patito feo de la ciudad. Las quejas eran abundantes por el mal servicio, por la irresponsabilidad de los operadores y por el mal estado de los vehículos. Esta situación está sufriendo un cambio y no es fácil, porque se tocan intereses y se modifican rutinas, pero el cambio era un imperativo. Cancún es un destino turístico de primer mundo, y el servicio de taxis no puede mantenerse al margen de la imagen de esta ciudad y de los requerimientos de los turistas nacional y extranjeros. Hay quienes, por otra parte, hablan de Uber, una empresa fantasmal que no se sabe bien a bien a qué interés se sirve. La empresa no existe porque se maneja desde una computadora con sus respectivas aplicaciones, y quienes ingresan este servicio donde las leyes lo permiten, se convierten en rehenes de una transnacional fantasma que maneja los hilos desde una computadora. ¿Quiénes son sus socios y cuáles son sus riesgos? Que son muchos. La ciudadanía los ignora. Este fuego cruzado lo lleva a este tema esencial. ¡Libre! ¡Taxi! ¡Taxi! ¡Libre! Yo soy... ¡El ruletero! ¡Que sí, señor, el ruletero! Bueno, estamos aquí con don Eric Castillo. Él es el líder del sindicato de taxistas Andrés Quintana Roo. ¿Cómo está, don Eric? Muy buenas tardes. Oye, qué bonito día, ¿verdad? Padrísimo, padrísimo. Y yo que regreso de la Ciudad de México con todo ese ambiente tan contaminante. ¡Ay, respiro tan sabroso! Ya somos dos. ¿Verdad? Salir del sindicato y venir acá a respirar aire puro. Ya también, ¿verdad? Estamos del otro lado. Pero es muy distinto el aire que respiramos allá en la ciudad, con todo y que estemos en la ciudad y que también estén algunos camiones echando humo y todo eso. Pero qué diferencia, caray. Yo mi desayuno ya en el DF son un par de aspirinas, porque me duele todo. Luego pienso, bueno, yo creo que a esta edad, el día que despierte y no me duele a nada, es que ya me morí. ¿Puede ser? No, para nada, doña Lilia. Le queremos por mucho tiempo. Pero hablemos un poco de Uber. ¿Qué le parece? Antes de pasar a un segundo tema en el que, pues mucho lo voy a disfrutar, viera usted, ya le voy a platicar por qué. Pero lo de Uber, Uber se ha convertido también en una forma de asalto a los usuarios. En el Distrito Federal, en estas etapas de contingencia, en donde se ha determinado que dos días a la semana no circulen los autos, sea cual sea su estatus de verificación, pues llegaron a cobrar en las rutas en las que estaban marcadas por 100 pesos hasta 300 pesos. Wow. Hubo muchísimas amas de casa que, bueno, utilizaban ya este servicio seguro y oportuno para llevar rápido a los niños a la escuela y regresar a sus hogares y ya iniciar su jornada. Entonces, fueron quejas al por mayor, los abusos fueron muchísimos, uno, dos. ¿Dónde están? Son fantasmas. ¿Cuál es su inversión? Esa inversión de la que hablan de millones y millones de dólares, pues en México no están. Correcto. Se presentaron también como una alternativa para generar empleo, para quienes estaban desempleados y contaban con un buen vehículo, pues pudieran dar alguna prestación. Pero, bueno, el enojo de los taxistas en ese momento creo que es totalmente válido por todos los gastos que tienen que pagar. Tienen que pagar las placas, el taxímetro, las verificaciones, la pintura. Bueno, yo no sé, usted sabe más de eso que yo y ahorita ya nos va a decir. Pero sí quiero presentar este panorama porque es importante. Y la última, empezaron a depositarles el dinero de sus dejadas limpio. Después ya vino con cobro de impuestos y entonces yo no sé si Uber sea un tentáculo de hacienda para, como sucedía hace creo que más de 20 años en donde pagaban una cuota fija todos los taxistas. Bueno, pues ahora se intenta hacer lo mismo, promediando los ingresos. Pero a diferencia de hace 20 años, hace 20 años no se pagaba lo que se paga hoy de permisos y más permisos y verificaciones y licencias, etcétera, etcétera. Y también hace 20 años, bueno, había un acuerdo entre el dueño del vehículo y lo que ustedes llaman el martillo. De ponerse en marcha, ¿quién va a pagar? El martillo que deja los riñones en el volante o el dueño de los vehículos estos que en ocasiones son verdaderas flotillas. Sé que llegan a tener hasta 30 y 40 autos y bueno, ¿y quién va a pagar? Entonces, todo eso quiero que me lo conteste, ¿cómo la ve? No, pues primero que nada, agradecido de la invitación, agradecido a Fuego Cruzado, excelente programa, somos muy mala familia, ¿no? Ya me está usted diciendo lo mismo que va y le dice a Cadena, ¿eh? No, 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 pero... Ya me va diciendo lo mismo. No, verdaderamente mis respetos para usted, doña Lilia, y a su programa, y agradecido. Pues mire, el primero yo creo que yo quisiera contestarle por el tema del cobro de más en la Ciudad de México, porque sí me metí a indagar qué pasa. Yo soy de las personas que soy fiel creedor de que conociendo a los que te afectan, no declarar a los enemigos, ¿verdad? Pero es una manera de entenderlos por qué sucede. Fíjese que a diferencia del socio concesionario o el taxi regulado o el que se dedica al ruleteo, nosotros estamos regidos por unas tarifas autorizadas por gobierno del Estado. ¿Quiénes vigilan? El propio sindicato a quien se afilia son los obligados a ver que se respete esa tarifa. La tenemos que hacer de conocimiento público, las tenemos que publicar, tienen que tener acceso. Y es una manera de evitar un abuso. A diferencia de Uber, que manejan una aplicación con cobro con tarjeta, pues la realidad es quién controla las aplicaciones, o en este caso, quién controla lo que Uber te pudiera cobrar. Hay mucha diferencia entre un concesionario y una aplicación que ni siquiera es de acá, señora Lilia, es de fuera. Esa aplicación viene desde la Gran Bretaña en su nacimiento. Sí, eso es lo que alimenta el malinchismo, ¿no? Correcto. Ah, es que es mundial. ¿Cómo nos vamos a quedar fuera de lo de...? Sí, nada más que aquí vienen a hacer negocio, no vienen a poner aplicaciones. Esa es donde sí hacen el negocio de adeveras. Pero fíjese un punto de vista de un taxista. Yo soy taxista toda mi vida. Yo veo bien lo de Uber. O sea, en contra del interés del concesionario, lo veo muy bien. Porque vino Uber a enseñarnos, señora Lilia, a que no somos los taxistas que éramos antes. No podemos ser los taxistas que éramos antes. Tenemos que pensar diferente. Uber nos viene a mostrar cómo. El sentimiento de que no sea un copete, de que no tenga una franja, porque nos los hemos ganado. Y eso, disculpa de mis agremiados, por muchos años, solamente por ser los concesionarios, pues hacíamos lo que queríamos. Desde unidades en mal estado, hasta maltrato, cobros de más, mala actitud. O sea, llámese martillo, llámese el propio concesionario manejando. La actitud no era buena. Uber nos viene a enseñar que existe otro método, que existe otra manera. Y que lo único que tenemos que pensar, señora Lilia, en vez de pensar en quemarlos, en bloquearlos, en paralizar la ciudad, en afectar a la ciudadanía, tenemos que pensar que podemos ser Uber. Nosotros podemos ser lo que es Uber. Nosotros en Cancún dimos la muestra. Y es una honra para mí hoy poderlo expresar en su programa. Cancún se preocupó desde el primer día que Uber se enteró. Y empezamos a mover por medio de los diputados, el ciudadano gobernador, los gobernantes. Le hicimos ver que Uber venía a provocar anarquía, porque lo está provocando en todo el mundo. O sea, Uber entra porque trabaja con gente que no son concesionarios. O sea, imagínense, uno, como bien usted decía, el concesionario paga sus impuestos, el concesionario paga verificaciones, paga licencias especiales, pagamos todo lo que nos pide y exige la ley. Pone su vehículo únicamente a disposición del servicio público, porque está pintado. Y además tenemos que pagar seguros especiales para proteger a los usuarios, para proteger daños a terceros. En fin, todo lo que nos pide la ley, ¿no? Y fíjese que venga una aplicación que no existe un control interno marcado, llámese por el Estado, llámese la manera en que estamos acostumbrados, pues vienen a meter vehículos particulares. Uber siempre menciona que son más seguros ellos. Que me disculpe Uber, pero yo tengo, inclusive lo tenemos bajado de internet, el 14 de marzo sucedió un tema en Estados Unidos, en Michigan, en donde un taxista Uber, una persona con esa aplicación, se puso a matar a los usuarios, manifestando que la aplicación Uber era satánica, y que la aplicación Uber le decía a esta persona que te está llamando, pues quiere que la mates, y lo subía, les pegaba un balazo, mató a seis personas antes de que lo detengan. Entonces, temas como ese, dices, pues bueno, por lo menos en el taxi nunca ha sucedido eso, ¿no? Por lo menos que yo tenga conocimiento de ello. Entonces, Uber tiene tantas fallas como pudiéramos tener nosotros, señora Lilia. Yo allí sí diría que falta la vigilancia por parte de la entidad donde entre Uber, para regularlos a ellos. Entonces, sí le apostaría que sigan los concesionarios, que nos regulan los gobiernos y que nos vigilan. Pero eso sí, tenemos que ser mejores, señora Lilia. Si no somos mejores, sí estamos privando a la ciudadanía. En Cancún, por ejemplo, al visitante, al turista, al empresario, de un servicio especial, bueno y con control y garantía. Es que yo desde el inicio de la entrada de Uber, pues me doy cuenta de que hace tiempo que las autoridades solamente dan autorizaciones en aquellas empresas o aquellos negocios que a ellos les generan de manera personal una utilidad. Detrás de cada grupo de estos hay un gran negocio. Ok. Que en el cual, bueno, pues se reparten. Pero ninguno está pensando realmente en que si el usuario va a estar más seguro, en que si el usuario va a llegar a tiempo. Eso es lo que menos les importa. ¿Verdad? Y en el caso de Hacienda, también yo presiento que se trata de que ustedes paguen impuestos. ¿Verdad? Y es la manera de determinar, con un patrón ya verificado, decir, bueno, pues si a través de Uber un solo vehículo hace tantas entregas o tantos servicios, uno que anda en la calle, pues suponemos hace tantos y por lo tanto, bueno, pues su cuota fija va a ser de tanto, ¿no? Ok. O cosas por el estilo. Entonces, es una forma en la que corresponden a Uber la autorización para su instalación. Bueno, tampoco los creo más seguros, porque el hecho de que no tenga usted presente el rostro del dueño del vehículo, que no sepa de quién se trate, que todo se maneje a través de internet, haciendo gala del uso de la tecnología para todo esto, no es garantía de seguridad. No me parece que lo sea. No solamente porque puede encontrarse con asesinos en serie como este que usted dice. Efectivamente. Sino que, bueno, pues se pueden dar de todas las maneras. Pues fíjense en el tema. Usted puede mandar su foto y sus papeles con, ahora que ya se puede alterar cualquier documento a través de internet, pues le pone otras placas a su vehículo y ya estuvo. Correcto. ¿Cuál es el problema? Correcto. Y le van a dar la autorización y le van a mandar y hace 10 entregas y en la onceava. Cuando se le sube a alguien con un brillantito, ahí estuvo el asunto. Correcto. Entonces yo no veo cómo. Pero además, ¿qué inversión hacen? Ninguna, Daniela. Trepan en la inversión de todos los demás. Correcto. De hecho, perdón la interrupción. Uber, dentro de las investigaciones que hemos hecho, declaran que es una empresa transnacional con un valor de 69 mil millones de dólares. Diría uno, wow, pues estos gentes invierten. No invierten, no, ya Lilia. No. Ellas tienen su aplicación y cobran un porcentaje por cada vez que pasan la tarjeta, ¿no? Lógico, ahora sí que en el mundo, todos los lugares donde han entrado, pues la suma de, pues sí pasa a ser un negocio muy lucrativo y de muy pocos, ¿no? Pero sí va en deterioro de la gente que históricamente, señora Lilia, ha hecho el transporte, que ha picado la piedra, que ha hecho. O sea, son las cosas donde nos sentimos afectados como taxista. Y fíjese, algo curioso en el tema fiscal. En el tema fiscal, el RIF que hoy rige bajo los socios concesionarios, está creado, nosotros somos 7600 concesionarios, está creado para que cada quien hace su declaración, ¿eh? Bueno, al inicio, pues era cero, ahorita el 10%, el próximo año el 20%, pero está creado para que todos vayan en una tabulación. Y Hacienda no está tomando, toma en cuenta a los que declaran de manera diferente y nos está atasando sobre los más altos. Entonces, ya no hay manera de que, no sé si me está dando a entender, ¿no? Ya no hay manera de que cada quien vaya y declare lo que quiera. Ellos están atasando sobre los mismos concesionarios y nosotros estamos cumpliendo con ese impuesto, ¿eh? O sea, somos gente que cumplimos con ese impuesto. Bueno, pues será aquí, pero no sucede en otros lugares. Bueno, estoy de acuerdo con ustedes, ¿no? No sucede, no sucede. Pero aquí sí le estamos metiendo ganas al tema. Y además, aquí no tienen, por ejemplo, ustedes, las verificaciones dos veces al año para los contaminantes de sus vehículos y cada verificación lo que cuesta. Sí, cuesta un dinero. Un dinero y después la revisión anual del taxímetro, que tampoco la tienen ustedes. No, no la tengo. Gracias a Dios. Entonces, hay una serie de impuestos que pagan. Hace mucho que no escuchaba yo la palabra ruletero y que no la usaba. Los ruleteros pagan cantidad de impuestos. De muchas formas, como la pagamos todos los mexicanos de distintas maneras. Digo que en el extranjero siempre piensan que nuestro país no puede ser de pobres como se señala, porque con los impuestos que pagamos todos debemos ser muy ricos, si supieran. Y ahora, ¿qué es Uber? Un elemento más que viene a demostrarnos el abuso. ¿Qué pasa con los parquímetros, por ejemplo? Con nuestros impuestos se construyeron las calles. ¿Está de acuerdo? Sí, correcto. Entonces, ¿cómo rentan nuestras calles? Bien. ¿Cómo las ponen a disposición de una empresa privada para que haga un negocio? Bien. Necesitamos gente como usted que nos defienda ya. Mira, ¿cómo? Es un reclamo general. ¿Cómo lo permitimos? Qué bien que en Cozumel nos quitan los parquímetros o a ver, ¿para qué sirvieron? Correcto. Pero en principio, en la Ciudad de México, por ejemplo, se llegó a decir que con ese dinero de los parquímetros iban a reparar calles y banquetas. Porque allá, pues, no me explico cómo las embarazadas no pierden a sus bebés saltando. Parece que los vehículos no tuvieran amortiguadores, pero es el mal terreno, el pavimento todo desbaratado. Entonces, dijeron que iba a ser para eso. Es una gran mentira. No han pintado una raya. Entonces, vamos a seguir permitiendo que llegue una empresa y se monte sobre lo ya hecho. Hacer dinero sobre lo que nosotros hemos hecho. Ahí, cuente con nosotros. Estamos a favor de eso que usted menciona, ¿no? Realmente nos lesiona. ¿Permitamos que metan parquímetros en Cancún? Pues, claro que no. Claro. Fuera los parquímetros. ¿Cuánto ha costado convencer a la federación y los trámites que han tenido que hacer el gobierno municipal, el estatal, hacer ellos también inversiones para pavimentar una y otra y otra vez estas calles? ¿Y se las vamos a dejar para que ellos hagan negocio? Yo me pregunto, ¿lo vamos a hacer? Digo, para saber. Mi respuesta es no. ¿Nos vamos al corte? Muchas gracias. ¿Y me lleva donde quiero ir, don Eric? Sí, cómo no, con gusto. No importa que se oiga así, medio aventadón. Enseguida volvemos. Fuego Cruzado. Quintana Roo vive. Quintana Roo vive. Las cosas que queremos. Los proyectos que empiezan. Las ilusiones concretadas. Necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Y en esta esquina. Para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen. Ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas. Y garantiza más de 80 mil impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. Anúnciate con nosotros. Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. Cintana Roo vive. Pues mire usted, creo que esta es una de las pocas ocasiones en las que me siento así, ahora sí, como estrella. No, hombre, ¿no bajó su micrófono? Bueno, pues le puso nervioso viajar conmigo, la limusina, ¿qué? No, sí, imagínese, le quiero presentar humildemente uno de los conceptos que tenemos en Quiero Taxi, señora Lilia, tenemos una limusina a disposición de la ciudadanía, del que nos visita, de los empresarios, cobra la tarifa de un taxi más la aplicación 150 pesos, nunca le van a cobrar porque hay, ¿cómo se dice en la Ciudad de México? Cuando se paran dos días los vehículos. ¿La contaminación? Cuando hay lo de la contaminación, aquí tenemos tarifa establecida y tenemos vehículos de lujo. Salud. Salud, oiga, pero a mí me entra aquí una curiosidad, mire, está este lugar que usted contempla en estos momentos, pero un asiento similar está a espaldas del que conduce el vehículo y luego hay un asiento casi de un metro veinte, yo creo, a lo largo. Enfrente, pues, un aparato, una pantalla de televisión y unas copitas y, bueno, pues yo creo que también alguien se subirá, si el viaje es largo, algo para, pues, quitarse la sede, etcétera. Pero si es el cobro de un taxi más 150 pesos, pues sale más barato que un hotel y aquí... No, pues me la puso difícil. Bueno, sí es un lugar cómodo, nomás le falta alberca, ¿eh? Porque todo lo demás sí parece un cuarto de hotel de lujo, por supuesto. Pero bueno, la verdad es que es un concepto diferente, es algo diferente, pero para bien, señora Liliana. Estamos muy entusiasmados. El entusiasmo se nota de los taxistas, porque eso no lo ha invirtió el sindicato, cada operador compra sus vehículos. Imagínense el entusiasmo que hay para cambiar el concepto a la gente, para que el concepto que nos pudiera tener y para mejorar el servicio. Estamos entusiasmadísimos. Pues sí, porque también para llevar, por ejemplo, a su niña en la fiesta de 15 años o de 18... Cierto. Fíjense, a mí, cuando mi hija cumplió 15 años, ya tiene ahorita otros 15 años. Me tocó rentar una limusina, se me costó un ojo la cara. Aquí no. Si ustedes se organizan y nos citan a cierta hora, le va a cobrar 150 pesos, más lo que es el viaje. Está al alcance de todos. Para los quinceaneras está especial. Pues sí, para los que se casan también. No es lo mismo llegar ahí en el bochito que en esto, que finalmente no le va a salir caro, menos si es todo dentro de la ciudad. Esa es una de las cosas que cuando empezamos a crear esto, pues eso es lo que más nos orilló, ¿no? A que está al alcance de la gente, de la gente que vive pues donde quieran. Fíjense, comparto con usted. Hubo un día que pidieron la Hummer por un ciudadano y nomás fuimos desde la zona hotelera, fuimos por su casa, por los 150 pesos, y nos dijo, llévame al Oxxo. Nomás quería subir, que se sentía subir a una Hummer, decía. Entonces, aparte de que existe la variedad, pues existe lo curioso del tema, ¿no? Yo sí le quiero hacer una advertencia, don Erika. Si yo me llego a enterar de que les hicieron una solicitud y la negaron porque se trataba de una persona que vive pues en alguna de las supermanzanas y se trasladaba a una iglesia cercana, y bueno, pues el costo del servicio no rebasaba tal vez los 400 pesos o 350 y se lo negaron porque es muy poco dinero, sí lo voy a denunciar, ¿eh? Le pediría de favor lo haga. Dentro de los lineamientos que establecimos, fue de los primeros eso, vamos a servir a todos. No habrá eso de que no me resulta ni no me queda. O sea, aquí vamos por todos. Además de que la aplicación nosotros la controlamos, ¿eh? A diferencia de Uber, que no sabemos quién la controla, aquí lo controlamos. Nosotros tenemos el monitoreo real de la gente que está pidiendo el servicio, hacia dónde van y lo que tienen que pagar, ¿eh? Es denunciable y será aplicada. Aparte que le reembolsamos su dinero, si hay algún daño de costo, el operador será sancionado. Pues sí, porque imagínese que digan, no, bueno, pues yo no invertí en una limusina para que me salgas con qué hora voy a andar paseando quinceañeras de la colonia, ¿verdad? Pues, I'm so sorry, lo van a tener que hacer. Es parte del oficio, es parte del concepto nuevo que es el sindicato de taxistas. Servimos a todos, señora Lilia. Aquí estoy, pues, con la oportunidad de decirse a la gente y así será. Será aplicado quien no cumpla. Yo sí creo que quien no cumpla a usted se lo va a echar al plato, porque usted sabe que si no cumple yo a usted también. Pues definitivamente esa es una de las razones. Y la realidad es que le hemos invertido tanto tiempo y esfuerzo, señora Lilia, que no por el detalle de no querer o la actitud o porque no se sienten a, no sé, no sé cuál sea el argumento, pues estropeamos el trabajo. Entonces sí seremos drásticos en quien no vaya. Estamos monitoreándolo. Pues eso me da muchísimo gusto y qué bueno que tenemos este servicio, ¿eh? Y qué bueno que se abre así, porque ya era también ver pasar una limosina así en la zona hotelera. ¿Quién irá ahí? ¿Quién irá ahí? Hoy, pues, cualquiera puede ir. Sí, vamos por más, ¿eh? Ahorita estamos sobre, hay gente que quiere emplacar una Hummer limosina, estamos a días de hacerlo. Este es un, este es una Suburban limosina. Aparte, todavía hace un rato estaba yo cerrando el trato, hay tres vehículos, entre ellos un Porsche, un Porsche, este, costosísimo que quieren emplacarlo como taxi. Y si, si viera qué variedad de vehículos están pretendiendo, solamente con haber modificado las leyes que nos los permitan. Porque hoy pueden ser de cualquier color, señora Lilia, ya no son blancos con, con franja verde que dicen taxi con copete. Son concesionarios, pero de particulares, de particulares. O sea, ahora sí vemos el concepto Uber, somos Uber, pero mejorado. Es un orgullo para nosotros. O sea que se lo piratearon y lo mejoraron y lo mexicanizaron, ¿no? Así es, somos como los japoneses, lo volvemos más chiquito, pero mejor. Ah, excelente. Bueno, pues, si me acompaña, vamos a otro carrito, porque como que esto ya me gustó. Salud. Salud. Ah, sí, don Erick, esta es la que fue al Oxxo. Esta es la que fue al Oxxo, efectivamente. Es la Hummer, es uno, uno de los vehículos que tenemos. ¿Cuándo habíamos visto una Hummer de taxi, no? Es algo un poquito diferente, difícil, pero véanlo. Del color como quedamos, original, y sin copetes, sin frangas. Y tienen su engomado de Sintra, eh. Están autorizados por Sintra y están emplacados como concesión, como taxis. Sí, sus placas deben ser diferentes a las del uso particular, ¿no? Efectivamente, ahorita en la toma pueden checarlo, traer las placas de taxi, tarjeta de circulación. Es un taxi. Pues, ¿quién sabe si a esta Hummer se suba mucha gente? Porque ya ven lo que decían de las Hummer, eh. Que nada más algunos que no eran tan inteligentes eran los que las usaban. No, 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 no. Aquí está este... Yo creo que por eso se las compró Greg Sánchez y Ross. Ya ven que ellos tenían Hummer. Sí, bueno, eran otros tiempos yo creo, ¿no? Pero sí está medio... Ah, bueno, pero tiene aquí su salidita de escaleras y todo, ¿no? Además, ¿habrá quienes les dé mucha seguridad? Porque parecerían esas de 4x4 que se pueden meter a terrenos así, no muy bien pavimentados o sin pavimento, ¿no? Bueno, pues esta entra hasta la playa, eh. La vez pasada uno de los servicios me comentaba el operador, lo llevaron allá a Punta Sam y lo metieron a la arena. Digo, cosa que no debemos de hacer, pero hay para todo, ¿no, señora Lilia? Es todo terreno, entra en todos lados y es de todo lujo. Sí, se ve bonita, ya le tomaron algunas cosas. Yo quería ver esta y sabe que me intriga mucho el jaguar. Uno de mis ex maridos tenía jaguar y a lo mejor si lo veo suspiro. Pues vamos a suspirar juntos. Vamos. Usted también tenía un galán con... No, 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 eso no. Ah, bueno. No, yo suspiro por el jaguar nada más. Pues antes de que me enseñe su jaguar, yo le quiero enseñar el mío. ¿Cómo lo ve? Pues listo para taxi. Salió tan bueno que ya definitivamente no lo van a hacer el año que entra. Fíjese, tan seguro. Pero lo importante de viajar en este matiz es que cuando llego a las reuniones que les hacen al gobernador, no me dejan entrar. Ya me topé en una con usted, efectivamente. Pero ya después de que ven que es usted, hasta abren la valla. Algunos que ven televisión, pero los que no la ven, después pues les llaman, ¿no? Y pues ya me quieren cargar con todo y vehículo. Pero yo me divierto mucho con eso. Fíjese, eso tendría que ser, ese es el suyo, ¿verdad? Ese es el jaguar, el que está al alcance de todo el que lo quiera usar, por supuesto. Igual es de 150 pesos más la tarifa. Van por ustedes donde quieran. Pues no más a veces el detalle es subirse un jaguar, ¿no? Yo muchos años no me subí, hasta últimamente que me invitó un amigo, pues me llegué a subir un jaguar. ¿Ha cambiado mucho el modelo? Antes el jaguar era un auto pequeño. Sí, bueno, este es un auto un poquito más, este, pues mediano, ¿no? Este, de asientos de piel, quemacoco. Pero yo lo veo muy bonito, me encanta. Sí, es precioso, la verdad. Es un carro de lujo muy bonito. Y solamente ese jaguarcito, vea. Qué hermoso está. El detalle del jaguar y el frente, ¿no? Sí, cuidan mucho todos los detalles de estos vehículos y por dentro también sus tableros son extraordinarios. Sí, de hecho están emplacando igual, en estas próximas semanas estarán emplacando uno de modelo más reciente, ¿eh? 2014, si no me equivoco, pero de súper lujo. Un jaguar, otro jaguar estará en jajucano. Hay mucha motivación, ¿no? La gente le está metiendo. Qué bueno, y a ver si en otra próxima conocemos el Ferrari y los otros vehículos que ya llegaron, ¿no? El Lamborghini y el Ferrari, que son esas zonas que están disponibles. La verdad es que ahorita andan moviditos y el tema del operador, es que no cualquiera lo maneja. Resulta que los operadores son de Fórmula 1. O sea, suena curioso, pero es la realidad. Son de Fórmula 1 y andan ahí escasos de tiempo, ¿no? Pero está el servicio. Y de recursos. Bueno, ellos tienen un banderazo bastante sustentable. Va entre los 300 y 400 dólares, dependiendo si es el Lamborghini o el Ferrari. Algunos me decían, Erick, es que no se te hace muy caro. Yo les digo, mira, lo importante es que estamos poniendo, primero antes que nada, al alcance de todos. Algo que ni siquiera con dinero consigue, señora Lilia. Uno, dos. Imagínense como estado, como lugar turístico, tener ese tipo de vehículos disponibles. Como le repito, a veces ni con dinero los pueden tener. No son vehículos que valen 4 millones de pesos, 3 millones de pesos. Sí suena curioso que sean taxis, pero son taxis. ¿Y qué se necesita para manejarlos? Para manejar el Ferrari, darse de alta como taxista y ser especializado en ello, ¿no? Ah, pero hay que darse de alta, o sea, no nada más la licencia. No, no ser el concesionario, nada más manejarlo. Sí, sí, no, bueno, en el caso del Ferrari, el Lamborghini, solamente lleva un pasajero, señora Lilia. Y la conducción viene por profesionales, no es cualquiera. Se dan de alta como taxistas y cuando los piden por aplicación, ellos van a hacer el servicio. ¿Y para manejar el Jaguar? Ah, no, esto lo maneja un compañero normal, ¿no? Con una licencia que te exige el tránsito por el tema del seguro, si no, pues tampoco entra el seguro. Entonces, si yo por fin decido sacar la licencia de tránsito, porque bueno, mire usted, ¿usted cree que yo necesito licencia para algo? Yo creo que no, ¿verdad? Pero bueno. La ley lo pide, la ley lo pide. No, por eso, por eso, en caso de que yo quisiera entrar a todo este esquema de ley, ¿me lo deja manejar? Pero es para usted cuando guste, señora Lilia, es suyo. Además, entréguenle las llaves, por favor. No, no, deje primero que saque la licencia. Mejor el matiz. Ándele, ¿verdad? En ese sí que me estrelle yo. Bueno, vamos a la última parte de este programa. Gracias, don Erika. Muchas gracias. Fuego Cruzado. Las cosas que queremos. Los proyectos que empiezan. Las ilusiones concretadas. Necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Y en esta esquina. Entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo. Porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Que que. Mare Publicidad. Lleva tu mensaje. ¿A dónde está la audiencia? Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios. Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano, instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación. Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún y Playa del Carmen, ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas y garantiza más de 80.000 impactos diarios. Forma parte de la innovación en publicidad. Anúnciate con nosotros. Mare Publicidad. Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto. En Scissors encuentras la elegancia, el estilo, la moda y el glamour para que te veas espectacular. Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampak 45, Local 6, Cancún, Quintana Roo. Nada y mejor de amor correspondido. Amor solo se para con amor. Nada y mejor de amor correspondido. Datos, hechos, nombres y apellidos son cosas de la noticia. Nuestro periodismo no es nada personal. Estos días, el semanario de Quintana Roo al servicio de su punto de vista. ocho. y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, ya estamos en la última parte del programa y está con nosotros Don Erasmo Abelar. Él es secretario general adjunto. O sea, si a usted le pasa algo, Don Erasmo entra al quite. ¿Así es? Yo creo que sí. Él entra al quite aunque no me pase algo. No, no, lo que pasa es que en el sindicato es muy grande. No lo puede administrar una sola persona y no estamos para apoyarlo. Yo siempre pensé que, como decían las abuelas, usted no necesitaba vejigas para nadar. Ahora resulta que sí, Don Erasmo. ¿Cómo está eso? No, no, no. Lo que pasa es que el sindicato es muy grande. Necesitamos tener dos, tres gentes que decidan. En este caso, él, con Heriberto como servidor, nos tiene dada toda la batuta para decidir, esté o no esté él, decidir cualquier situación. No, yo creo que les tiene dada la confianza. La batuta, ¡uh, jale! Es así, es como la cartera. Sí, pero el tesorero no nos la da. Don Heriberto, usted es secretario del Interior. ¿Qué es lo que ve el secretario del Interior? Bueno, antes que nada, señor Elía, buenas tardes. Mira, lo que está a cargo del secretario del Interior, para empezar, el asunto de lo que es el mobiliario del sindicato. ¿Es un exceso de oficialía mayor? Efectivamente, el parque vehicular, veo el área de recursos humanos, también me compete a mí, ver que las instalaciones funcionan bien, incluyendo todo el estacionamiento, auditorio, todo el área deportiva, me corresponde vigilarlo, que esté bien, en condiciones, que le estén dando el mantenimiento adecuado. Ese es el área que me corresponde a mí. ¿A quién le corresponde checar todas estas organizaciones, organismos, dependencias? Yo no sé realmente cómo denominarlas dentro de una estructura sindical. Ustedes me dirán cuál es el nombre correcto. ¿Qué tienen que ver con las ayudas que se les dan a sus compañeros taxistas vigentes, o en retiro, o enfermos? Lo que sucede con las escuelas, las diversas escuelas que tienen, con la fundación que han creado. ¿Cuál de ustedes dos tiene que ver con eso? Pues prácticamente todos. En general, yo le puedo decir que la función principal en cuanto a apoyo, pues hay un fondo de función de invalidez, que es apoyo al socio, al operador, que ellos pagan una cuota para eso, y en cada caso se les da apoyo. Y yo le quiero preguntar, ¿a ustedes no les ha pasado lo que se determinó por el gobierno federal, con el Issste, con el Seguro Social, con las pensiones en general de los trabajadores que se las han embolsado tranquilamente y después mandan a cada trabajadora que garantice su vejez como pueda? ¿Ustedes qué han hecho con esas pensiones? Ustedes son muy álgidos en el sindicato. Afortunadamente, aquí al frente del secretario y este comité directivo, se tomaron las medidas y se logró resarcir un daño hecho por muchos años en cuanto al fondo, un dinero de los socios. Se logró a base de una estrategia, una estrategia, la verdad, las cosas hay que reconocerlo, aquí al frente del secretario, una estrategia importante del cual resarcimos. Hoy por hoy el sindicato no le debe absolutamente a ningún socio, a ningún operador, un solo peso del fondo de invalididad y de función, absolutamente un solo peso. Se cobra hoy y el bien se le está pagando al socio. En la medida que vaya cobrando el sindicato, se les paga. Ya no hay aquello de que cobrábamos y le pagábamos en seis meses, seis años. Hoy por hoy ese tema que era el punto neurálgico del sindicato está solucionado. Bueno, pues era punto neurálgico. ¿Le tiene usted que pasar la receta al gobierno? Porque es un punto que los tiene verdaderamente, oiga, no saben los programas de radio y los de televisión a través del manejo que hacen de la página con el Twitter y todo eso, la de quejas y la forma en la que han dañado tanto a la clase trabajadora. No es posible que después de que 40 años pagas impuestos, haces grande a tu país, porque cada trabajador hace grande a su país, pone su grano de arena para hacer grande al país y terminas con una vejez indigna. De hecho, Efa, mire, lo que usted menciona, de lo más valioso que tiene el sindicato es precisamente su recurso humano, o sea, los operadores. Y la manera en que el sindicato los reconoce, hoy estamos, apenas hace unos días ya determinamos, se liberaron 250 operadores que han trabajado 25, 24, 23 años. Se les está dando una concesión. Primera vez en la historia que el sindicato libera 250, para empezar en esa cantidad. Han liberado 50, 100 en tres años. En esta administración que llevamos nosotros al frente, 250 y vamos por más. O sea, hoy verdaderamente le estamos haciendo justicia. Es una manera de darles un patrimonio que les garantice su vejez, un patrimonio para la gente. Porque ya cuando está uno grande, pues ya a lo mejor no come carne diario, porque se le suben los triglicéridos y el ácido úrico, pero cada pastillita cuesta un dineral. Sí. ¿Verdad? Y ya se enferma uno de todo, de todo. ¿O no? Efectivamente. ¿O no? Y miren, tenemos otro detalle muy importante, quiero que se lo platique Heriberto Núñez. Creamos por primera vez un consejo de administración. Ya las decisiones financieras las tomamos nosotros. Heriberto, platícalo a la señora Lili. Pero no solamente me platique eso, platíqueme cómo es que las instalaciones están tan limpias y antes no había ni para escobas. Porque ya que el oficial mayor compra las escobas, ¿o no? Hoy encontró usted sus propias brujas. No, 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 efectivamente. Lo que pasa es cuestión de organización, señora Lili. Es lo más importante. Si nosotros trabajamos bien organizados y trabajamos en equipo, se van elaborando las cosas. Cada quien en su trinchera tiene que hacer su propia labor. Lo que me corresponde a mí es trabajar con la gente, darle su lugar, ya sea en el área de limpieza, en el área de vigilancia. Tratarlos con respeto. Y créeme que si los tratamos con respeto, eso significa que la persona que colabora contigo te va a rendir más. Y hace como debe ser su trabajo. Y gracias a eso que hemos sido organizados y tratándonos con respeto, pues cada quien cumple con su función y eso se ve a luz, sale a la vista, ¿no? Las instalaciones limpias. Y esos son los resultados que tenemos. Pero en cuestión de que trabajamos en equipo, es lo más importante. Nada de que cada quien por su lado. Y eso es lo que afortunadamente tenemos. Pues hay que reconocer, hay un líder que es el secretario general y los que componemos el comité, que también estamos haciendo nuestra propia función, por la confianza que nos brinda el secretario. Y eso es lo más importante. Por eso mantenemos... Y ahora viene lo del consejo. Y el asunto del consejo, pues, es algo muy atinado. Qué bueno que se tomó esa decisión. Bueno, antes el sindicato, el secretario general tenía todo el control exclusivamente con el secretario de finanzas. En cuestión de dineros lo manejaban exclusivamente ellos. Era top secret. Exactamente. Ellos disponían... Nadie los fiscalizaba. Nadie los fiscalizaba. Ellos disponían de todos los recursos y ellos sabían de dónde se iban los recursos. Los únicos que sabían dónde iban los recursos eran únicamente el secretario general y el secretario de finanzas. Entonces, afortunadamente, con la buena decisión, se tomó y atinadamente de que se creara un consejo. El consejo ahora se encarga de vigilar, de salvaguardar que los recursos que ingresen al sindicato, que sean destinados a lo que le corresponde, cuál debe de ser lo correcto. No lo que es lo correcto. Nada de que a ratito nos salga a relucir algo de este rubro, a dónde fue, sino respectivamente etiquetados, cuál debe de ser. Hoy damos la cara en la asamblea que tuvimos, gracias a Dios, pusimos números. Antes no dejaba ni un minuto o dos minutos al secretario de finanzas dar su informe, porque siempre, cuando iniciaba, ella iniciaba con unos números completamente rojos. Es decir, no, entonces, hasta los compañeros de la asamblea se enojaban, se irritaban, decían, pues, ¿qué caso tiene? Ahora, en esta ocasión que tuvimos la asamblea, afortunadamente, dándole la explicación adecuada, poniendo los números, cuál debe de ser, todos los rubros, la gente estaba atenta, siguió escuchando la asamblea, cuál debe de ser, y eso, gracias a Dios, nos ha dado los buenos resultados, el trabajo. Y, señora Lilia, aunado a lo que él dice, el Consejo de Administración, por primera vez, está creado para que suceda, o sea, para que vaya más de la directiva, buscando con esto, que el trabajo de una directiva no se venga abajo, sino que ellos van más allá de lo que va a la directiva, para que la próxima directiva, pues, arranque con lo ya avanzado y en el mismo esquema. Bueno, ¿quién me platica de la fundación? Yo le platico de la fundación. Platíqueme de la fundación. Guau, la fundación, pues, mire, ha sido de lo más atinado, yo creo, ese lado sensible de la gente, señora Lilia, la gente estaba en gran necesidad, mayormente las personas mayores que tienen problemas, pues, de salud, requieren de sillas de ruedas, prótesis, la fundación vino a darles ese lado de escucharlos, hoy los vamos a ver a su casa, cuando nos informan, hoy hay un socio concesionario, un socio operador que requiere de ayuda, se arma el equipo, está al frente de la licenciada Erika Castillo, viaja a sus casas, ve sus condiciones en las que vive, señora Lilia, y con la meta de ayudarlo, qué es lo que necesita, sillas de ruedas, muletas, prótesis, operaciones de ojos, un gran avance hemos tenido allá, y la gente se ha estado sensibilizando, hoy por hoy la mayoría de los necesitados pueden decir, por lo menos el sindicato nos está atendiendo, está haciendo las gestiones, hay cosas que rebasan lo que pudiéramos desembolsar, que el dinero viene por parte de los socios, las aportaciones que hacen los operadores, las aportaciones que hacen los socios, las empresas del sindicato aportan y se destinan a eso, a veces rebasa eso y hacemos la gestión con asociaciones, con gobierno, pero le damos la atención. Bueno, pues, mire, todo lo que hemos visto hasta ahora, que son progresos y algunas cuestiones, pues, pues, que les agradezco mucho que me permitan entrar a la parte de su sindicato, que tiene que ver, pues, con el cuidado de sus socios, etcétera, y de las cuales también habrá que ser claro, ustedes tienen obligación de informarle a los ciudadanos sobre el comportamiento hacia afuera, pero no hacia adentro, entonces sí les agradezco mucho que nos permitan entrar, pues, a la intimidad de su sindicato. Era tabú antes, ¿eh? Falta nomás que a mí me abran la puerta para que llegue a la cocina. Pues, qué bien, me supongo que sus socios deben estar muy contentos con su trabajo, algunos operadores, sobre todo la gente mayor, que de alguna manera encuentra su respaldo también. Pero, ¿por qué no les dan ustedes la muestra a muchos hoteleros y a muchos inversionistas lo que es ser un empresario solidario, responsable? Socialmente responsable. Socialmente responsable. Pues, yo no creo que podría resultar muy difícil para ustedes conseguir a muy buen precio estos terrenos que son propiedad del gobierno del Estado, por ejemplo, para darles un pequeño pie de casa a sus martillos, que son los que les trabajan. Es correcto. Para ponerles un ejemplo y decirles, ¿sabes qué, señor? ¿Quieres venir a construir aquí 500 cuartos? Bueno, pues, mira, vas a tener que comprar en este polígono esto y dárselos a tus trabajadores con un pie de casa, que les vas a cobrar, no se los vas a regalar. Pero me vas a quitar a mi Estado una responsabilidad y una carga que es que me vuelvan a crear, pues, la gente que trabaja en la cocina, en intendencia, otra zona habitacional sin regularizar. Y tú se los cobras. Yo no les digo que se los regalen, que se los puedan pagar. Con un interés como lo hacían antes los bancos, 4% anual. Una cosa por el estilo que no tenga nada que ver con la usura que vivimos ahora ya todos, ¿no? Correcto. Pero yo creo que eso les daría la muestra. Es pensar en grande, pero sí estamos dispuestos. Los necesitamos todos, ¿verdad? Entonces, pues, también estamos entre dos, pues, hay que echarnos la mano unos con otros. Le escuchamos. Por eso me daría que pusieran ustedes la primera piedra, la verdad. Por sus buenas intenciones. Qué amable, muchas gracias. Ojalá que lo logra. No, no, y agradecido, señora Lilia, quiero decirle algo. Para nosotros, nosotros, mire, Heriberto, un gran líder, con su gente, sus ideales, Erasmus, un gran líder, logramos hacer esa fusión y ha sido para bien. Fíjense, para nosotros, para mí, en lo especial, hablo por ello, estoy seguro, ni siquiera es un trabajo, es un gusto, verdaderamente es verdadero, es un gusto servir a los taxistas, servirlos en todos los aspectos. Y qué mejor que servir a los taxistas, cambiar el ambiente, cambiar la manera de pensar, porque es bien para Quintana Roo, es bueno para el destino número uno de México, que es Cancún. Los taxistas no vamos a parar, se les hice compromiso y lo estamos cumpliendo. No vamos a parar por ser los mejores. En Cancún vamos a ser los mejores taxistas que hay en México. Yo creo que así será y, bueno, pues, si después de usted sigue el 1, 2, 3, qué paso tan chévere, con otros tres iguales, pues va a estar rejete bien. Los está viendo. Ahí está, ¿la ven? Ellos siguen. Uy, este mi ojo, ¿quién? No falla. No falla, no falla. Espero que ustedes tampoco nos fallen. No les vamos a fallar. Muchísimas gracias. Les agradezco mucho que estén aquí. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Así que por darnos la palabra y que los taxistas sepan lo que hacemos. Pues, señora Lila, de verdad, muchas gracias. Nos sentimos a gusto y afortunados cada vez que nos invita a su programa y a sus órdenes. Don Eric, muchas gracias nuevamente. Que Diosito me la bendiga mucho, señora Lila. Muchas gracias. Y ojalá que veamos que sí hacen algo por quienes dejan los riñones ahí en los asientos. Estamos en la lucha. Y ahí se les quedan. Estamos en la lucha. Muchísimas gracias a usted por el favor de su atención. Y acompáñenos, por favor, la próxima semana. Gracias. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.